Música Buenas noches amigos, este es Punto de Vista edición fin de semana como cada sábado ingresando a través de Eco Televisión. Queremos iniciar el programa comentando algunos hechos que han ocurrido a nivel nacional y que la verdad nos preocupa siendo y viviendo en un Estado democrático o en un país donde la democracia prevalece. Lo primero, las visitas y el recorrido internacional que ha tenido el presidente Ollantumala y en una de ellas ha señalado públicamente en Alemania esta semana ante una conferencia de más de 100 representantes de países internacionales pero sobre todo empresarios alemanes que financian a la cooperación internacional ha dicho textualmente que las ONGs inyectan fondos e ideologías haciendo alusión que estamos movilizando al país por el tema de la violencia y los conflictos sociales. ¿Cuál ha sido la respuesta y nos parece muy oportuno comentarlo del Parlamento Europeo? Le ha dicho a nuestro presidente, muy bien, si queremos que la Unión Europea te otorgue el voto en temas de políticas públicas muéstranos la hoja de ruta de tu gobierno en los años que te resta, o sea en los cuatro que vienen, en tres enfoques. Derechos humanos, en materia de derechos humanos, el gobierno europeo le dice antes que te otorguemos el voto y la confianza como país para el sistema de crediticio en políticas de conflicto social, medioambientales y en políticas laborales. O sea que la situación se vuelve compleja a nivel de la cooperación internacional porque Ollanta va y levanta un tema cuestionando a los organismos de derechos humanos y no es que nosotros seamos un organismo, o sea lo somos, defendemos los derechos humanos, pero ideologías, el de la defensa de la vida, el de la defensa a los derechos integrales, esa es la ideología que siempre vamos a levantar. Entonces creo que la situación se le revirtió al propio presidente de la república y esto a colación de que él no pensó que el caso Oscar Moyohuanca del alcalde detenido en Espinar iba a trascender las fronteras del país. Lo que ha sido es que la prensa internacional lo primero que hizo fue preguntarle por los hechos de criminalizar la protesta a tal punto que el propio presidente ha dicho en Perú no se criminaliza la protesta. O sea que no le ha sido nada fácil esta agenda internacional de Ginebra, de Suecia, de Alemania y de otros países que ha recorrido esta semana nuestro presidente de la república. Y en particular queremos mencionar que tenemos en calidad exclusiva las declaraciones, una entrevista amplia que nos concediera Oscar Moyohuanca, alcalde de la provincia de Espinar, quien salido del penal Cristo Rey de Cachiche, dada la libertad por la sala de apelaciones, él se trasladó a nuestra institución para ver su caso jurídico con los abogados y el único medio local que le dio en ese momento y es por la confianza y la credibilidad del organismo de derechos humanos y nuestro programa una entrevista amplia. Más adelante vamos a tener esta entrevista y usted va a escuchar del propia boca del alcalde Oscar Moyohuanca las condiciones, la situación y qué es lo que está en juego dentro de este problema de Estrata, Tintaya y de la provincia de Espinar. Ingresando a otro tema, ya más local, hemos invitado el día de hoy, nos preocupa que en los últimos mes y medio o dos meses se hayan suicidado cuatro adolescentes en nuestra provincia de Ica. Sin embargo, el tema para conversar con nuestra invitada no es ese específicamente, pero sí es un tema que directamente compromete la salud emocional de los adolescentes. Estamos hablando de María del Rosario Revilla, ella tiene 16 años, es adolescente, estudiante del quinto año de secundaria del colegio Fray Ramón Rojas, con quien vamos a hablar, es alcaldesa de esta institución educativa y nos interesa dialogar primero qué significa ser una alcaldesa a tan corta edad, cuál es la función que tiene, pero cómo se viene trabajando y para hablarlo en sencillo y cristiano, como me dijo María del Rosario, es... Buenas noches, bienvenida a Punto de Vista. Buenas noches, gracias. ¿Cómo te sientes como alcaldesa ya liderando una institución como el Fray Ramón Rojas con los escolares de tu escuela? Bueno, ser alcaldesa de una institución educativa es una experiencia única, muy bonita, que significa, es algo grandioso representar, ser la representante de 450 alumnas, de tener que representarlas a ellas, de velar para que se respeten sus derechos. Es una satisfacción personal, pero también es un compromiso y un reto como persona. Sí, es un compromiso muy grande el que se asume al ser alcaldesa de una institución educativa. Si yo te preguntara, María del Rosario, ¿por qué crees que te eligieron tus compañeras para ser alcaldesa o cuáles fueron las virtudes, cualidades que encontraron ellas y dijeron, le otorgamos la confianza a Rosario porque creemos en ella? ¿Cuál fue lo que generó esa confianza con tus compañeras? Bueno, creo que fue... Esa confianza me la gané poco a poco, participando desde que estaba en segundo con el municipio escolar, en las charlas que se hacían, dándoles a ellas confianza, participando en las ferias, en todo eso. Preocupándote por los problemas de tus compañeras, porque es un colegio básicamente de mujeres. De mujeres, ajá. Hablamos, háblanos ahora sí, siempre cuando le pregunto a las autoridades, a los alcaldes distritales, provinciales, ¿por qué han querido ser alcaldes y qué van a hacer? ¿Cuál fue tu plan de trabajo? Ahora que estamos hablando de los planes de las autoridades y qué le prometiste a tus compañeras en tu condición de alcaldesa. Bueno, en mi plan de trabajo es, bueno, está sobre velar por sus derechos, también hacer que se respeten, ser su representante en las diferentes actividades que se den con otras instituciones educativas, también apoyar a la mejora de la institución educativa. Has dicho dos cosas bien importantes. Una, hablar de derechos significa hablar de un conjunto de cosas. Tú has dicho velar por los derechos de mis compañeras, pero además representarla. Significa, ¿cuáles derechos estás velando en este momento? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué se hace necesario que la gestión, como alcaldesa tuya, le ponga énfasis, le ponga el acento, decir, esto tenemos que hacer? Me hablabas tú de una preocupación particular con las niñas que trabajan, con las adolescentes, ¿no? Más que todo nos estamos enfocando en ese tema, a que se respete su integridad como adolescentes que son... Adolescentes trabajadores. Ajá, adolescentes trabajadores. ¿Cuál es la propuesta que están levantando ahí? Nosotros como municipio escolar estamos levantando, estamos tomando la iniciativa de empadronar en la institución educativa a todas las adolescentes que trabajan, para que se les pueda más que todo dar tolerancia, para saber cuál es la cantidad de adolescentes que tenemos en la institución educativa que trabajan, el tanto por ciento, cuáles son sus trabajos, en qué horarios, y cuidar que no sean explotadas. También hacer que en nuestra institución educativa los profesores de repente les den un poquito más de tolerancia, las puedan ayudar de repente en sus notas si es que están mal, si de repente llegaron tarde por algún motivo, porque se quedaron dormidas de repente, porque están cansadas el día anterior que trabajan, por decir, en las pollerías hasta las doce de la noche, que se les dé unos diez o veinte minutos de tolerancia para llegar tarde, sin que se les imponga algún castigo. Cuando tú dices que los profesores les puedan ayudar, quizás en la nota no está diciendo que les regalen la nota, sino que comprendan la realidad. De repente, si no presentaron un trabajo, que le den la oportunidad para el otro día presentarlo. Ok. O sea, cierta flexibilidad en esta comprensión de relación docente-alumnos. ¿Cómo lo piensan hacer? ¿Cómo piensan empadronar a las niñas, a los adolescentes trabajadores? ¿Quiénes lo estarían haciendo? ¿Cómo se estaría haciendo el trabajo? ¿En qué tiempo, más o menos? Eso lo tenemos, bueno, ese empadronamiento lo tenemos programado para julio, conjuntamente con el director de nuestra institución educativa, que es la cabeza principal, y la coordinadora de OVE, conjuntamente con el municipio escolar. Vamos a trabajar en lo que es el empadronamiento, para poder, más que todas las chicas de tercero a quinto, para poder saber el porcentaje de cuántas son las adolescentes que trabajan, y poder otorgarles la tarjeta NACS, de niños y niñas adolescentes trabajadoras. ¿Qué beneficios tendría esa tarjeta? Lo que decías hace un momento, el tema de la comprensión. Claro, esa tarjeta tendría el beneficio de que se les comprenda, si llegan tarde, se les dé tolerancia, en sus notas, de repente, si no presentaron un trabajo, que ellas puedan manifestar con su carné, que son jóvenes trabajadoras, para que se les pueda dar la oportunidad de repente, del otro día, de presentar su trabajo, o si de repente salen jaladas en sus notas, que el profesor de repente le diga ya, bueno, te tomo una exposición, o de repente un examen oral, para que puedas subir tu nota. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge la propuesta de decir, quiero empadronar o queremos el municipio escolar empadronar a las niñas, a las adolescentes que trabajan? Bueno, esa idea surgió del municipio escolar. Nosotros hemos participado en distintos talleres, sobre violencia, sobre el trabajo infantil, y como que ahí poco a poco fuimos despertando, y nos dimos cuenta de la realidad que se vive, no solo aquí en ICA, y también en Santiago, de todas las chicas que trabajan. Y entonces se nos ocurrió esa idea de poder buscar la manera de apoyarlas, de una u otra manera. Rosario, me indican que tenemos apenas un minuto para concluir. Esta semana, a nivel nacional, se celebra la erradicación del trabajo infantil. O sea, se ha dicho no al trabajo infantil. Sin embargo, tú estás plasmando una propuesta directa de decir, reconocemos esa realidad y vamos a hacer algo. ¿Cómo asumes este hecho de que el mismo gobierno diga, tenemos que erradicar el trabajo infantil? O sea, no debe haber trabajo infantil. ¿Cuál es tu percepción sobre ese punto de vista? Entendiendo lo que me has dicho. Que en tu colegio, o sea, si están planteando un empadronamiento es porque nos imaginamos hay un buen número de adolescentes que trabajan. ¿Tú crees que debe ser erradicado el trabajo infantil? ¿No debe existir? Desde mi punto de vista, creo que no. Porque es una forma en que las adolescentes pueden independizarse, manifestarse y aprender que a salir adelante, de repente si no tienen a sus padres, al aprender a trabajar, ellas pueden independizarse solas. Y yo creo que, bueno, que el trabajo infantil sí debe existir, pero que se debe ser respetando las leyes, o sea, no a la explotación. Sus condiciones, porque además en todo caso nadie quiere que los niños o los adolescentes trabajen, obviamente, pero si los padres no tienen las condiciones para salir adelante. Ahora, me parece importante este punto, me indican que ya terminamos, se nos acabó el tiempo, es decir, tú no eres niña trabajadora. Yo sí trabajo. Trabajas, sí, o sea, tienes una preocupación especial también. Y este dicho de que los niños que trabajan están siendo manipulados por los padres, que los están orientando a hacer realidad, ¿crees que eso existe? Bueno, desde mi punto de vista, no. Ok, María del Rosario, Revilla, estuvimos con la alcaldesa escolar del Colegio Fray Ramón Rojo del Distrito de Santiago, escolar de 17 años, y nos parece interesante, en esta semana que se haya marcado, y muchos medios, había una campaña muy fuerte de la Fundación Telefónica de decir no al trabajo infantil, y es más, cuestionamos la actitud que ha tenido la Dirección Regional de Trabajo esta semana con el Ministerio Público, no porque justo en el marco del Día de Trabajo infantil salga a hacer un operativo a las pollerías en horas de las madrugadas y quiera sancionar, imponer sanciones a las pollerías que cuenten con adolescentes que trabajan, sino que cuestionamos que eso se haga solo y exclusivamente en el marco de esta celebración, entre comillas, porque para nosotros no es una celebración, sino que más bien se sienta a la mesa con los adolescentes que trabajan, que ese debe ser el rol del Ministro Público, de la Fiscalía y de la Dirección de Trabajo, y decir cuáles son las condiciones, qué es lo que se tendría que mejorar en ese sentido y qué se puede hacer desde diferentes autoridades. Y no solamente salir con primeras planas en el marco del Día de Trabajo infantil, de la Erradicación del Trabajo infantil. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero mencionamos que tenemos en la entrevista al alcalde Oscar Moyohuanca de la provincia de Espinar, con quien venimos luego de esta pausa. Muchísimas gracias. Gracias.